Hola chicas, hoy jugaremos un juego que se llama Peppa Pig Makeover Perfecto, vemos que Peppa tiene muchos accesorios y elegimos el primero Y vamos a colocarle una mascarilla para que tengas siempre el rostro limpio Cuidado con los ojos chicas y seguimos colocándole esta mascarilla en todo el rostro Vean chicas como ha quedado el rostro de Peppa Ahora le lavaremos el rostro a Peppa y vamos a colocarle agua en toda la parte donde tiene la mascarilla Para que no quede ningún residuo Y con esta toalla vamos a secarle el rostro a Peppa Y ahora elegimos esta crema y se lo colocamos a Peppa en estos puntitos Para que ya no los tenga en el rostro Vamos a colocarle una mascarilla de nuevo de color verde y esta es de pepino Para que le ayude a Peppa a tener el rostro siempre bien humectado Vamos muy bien chicas Vamos de nuevo a lavarle el rostro a Peppa y vamos a quitarle toda la mascarilla de pepino Y con esta toalla de color morado vamos a secarle el rostro a Peppa Peppa descansará por unos segundos amiguitas Tenemos una mascarilla de color rosado y vamos a colocárselo a Peppa Cuidado con la boca y los ojos Vean chicas como ha quedado Peppa con esta mascarilla que le hemos colocado Vamos a lavarle el rostro a Peppa y le colocamos bastante agua para sacar toda la mascarilla Y con esta toalla de color morado vamos a secarle el rostro a Peppa Y por último vamos a depilarle las cejas a Peppa y le quitamos todos los vellos Cuidado con los ojos chicas Muy bien amiguitas hemos maquillado a Peppa Esto ha sido genial Espero que les haya gustado este video No olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal Te espero en el siguiente video Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!